Hola, ¿qué tal? Soy Beturian y estoy en San Hilari Secalm, un enclave maravilloso en las montañas, un ver mágico aquí en Gerona. Este es el sitio donde el año pasado hicimos el primer encuentro internacional de zamadores y de zamadoras. Y estamos hoy aquí para hacer todos los detalles y la contratación para el año que viene, mayo 2019, segundo encuentro internacional de zamadores y de zamadoras aquí en San Hilari Secalm, un sitio realmente, realmente muy, muy, muy bonito. Pero bueno, eso es simplemente que estoy aquí para eso, pero el vídeo no trata de eso hoy. El vídeo trata de una cosa que me pasó el otro día cuando estaba con un cliente en la consulta. Fue un caso muy bonito. Era una chica que, bueno, quería, tenía la intención de poner una tienda, un negocio y todo se le hacía como muy pesado. Y me decía, oh, es que claro, tengo que ir al ayuntamiento a pedir unos permisos. Ay, es que qué difícil, tengo que ir al banco para abrir una cuenta. Y hoy qué difícil, necesito pedir una licencia de apertura. Y ay, tocaba con los proveedores. Es decir, todo era como muy difícil, ¿no? Como muy complicado para ella. Era como una montaña que se le hacía, ¿no? Entonces tuve un pequeño flash. ¿Saben? Esas cosas así como ¡pum! ¿no? Como una imagen rápida. Nada, duró un segundo, dos segundos. Pero en esos uno o dos segundos vi varias pequeñas secuencias como de dos o tres segundos. Eso fue curioso. Eran como cuatro imágenes que duraban dos o tres segundos, pero en sí lo que yo vi duró, pues, dos segundos. Es una cosa muy rara, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que yo vi fue una niña, una niña pequeña como de 11 meses que estaba intentando caminar. Se ponía de pie y se caía para atrás. Se ponía de pie y se caía para adelante, ¿no? Y luego la vi en la escuela intentando aprender a leer, ¿no? Esos gráficos, esos dibujos, esas cosas que tienes que visualizarlas y decir esto es una A o es una U. ¡Qué difícil, ¿no? Para un niño. Aprende a leer, aprender a escribir. Luego la vi intentando entender las agujas del reloj. Cuando están así, cuando están así, son las tres, son las cuatro, ¿no? Todo eso tan difícil que todos hemos vivido, que todos hemos hecho cuando éramos niños. Cosas que realmente son de gigantes. Cuando tienes 11 meses, 12 meses, un añito, dos añitos, a lo que te enfrentas, ¿no? Al aprendizaje, aprender a caminar, aprender a leer, aprender a bañarte solo, aprender a, no sé, a hacerte los zapatos, a lo que sea. Incluso cuando luego llegas a la adolescencia y sigues estudiando y sigues aprendiendo, aprendes a conducir, ¿no? A manejar un carro. Todo eso me hizo decirle, pero escucha, recuerda cuando eras una niña y que hiciste cosas que eran gigantescas, que eran para gigantes, que eran cosas realmente extraordinarias. Y ahora me dices que te parece difícil ir al banco, abrir una cuenta de banco o ir al ayuntamiento a pedir una licencia. No tiene ningún sentido. Tenemos que recordar que somos gigantes. Tenemos que recordar que cuando éramos pequeñitos, 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 nos enfrentábamos a montañas gigantescas. Y entonces logramos sobrepasarlas y por eso estamos hoy aquí. Entonces yo te pregunto a ti, directamente te pregunto, ¿tú sabes caminar? ¿Tú sabes leer? ¿Tú sabes escribir? Entonces puedes hacer cualquier cosa. Porque eso sí que fue difícil. Si no hubiéramos aprendido a caminar, ¿te imaginas las calles? Toda la gente iríamos gateando. Iríamos gateando por la calle. No puede ser. Hemos logrado cosas que realmente nos costaba un esfuerzo tremendo. Aprender a hablar. Simplemente escuchar sonidos y repetirlos y darles un sentido a tu vida. Pues eso demuestra que nuestro poder de aprendizaje, de nuestro cerebro, de nuestras ansias de sobreponernos a las cosas, es realmente gigantesca. Entonces, si en este momento en tu vida te encuentras con que algo te parece una montaña muy difícil de superar, sea lo que sea, recuerda cuando aprendiste a caminar o cuando aprendiste a leer. Y te vas a dar cuenta de que dentro de ti hay un niño o una niña gigante. Agarra esa fuerza y sube la montaña. Y hablando de montañas, los espero aquí, el año que viene. ¿Ok? Mayo 2019. En estas maravillosas y mágicas montañas de San Ilar y Scalm vamos a hacer el segundo encuentro de zamadores y de zamadoras. Ya está. Peturiana Arana desde las montañas de Gerona. Bye, bye.